Bien amigos, aquí Joe Bacol con otro video del juego de Division 2. Esta vez vamos a hacer el logro llamado Rey de las Habilidades. Este consiste en equiparte con cada una de las habilidades y usarlas. Las habilidades se encuentran aquí en la Casa Blanca, que viene siendo la base de operaciones. Tenemos que hablar con el intendente. Estas vienen siendo todas las habilidades. Uno va a ir por el mundo cogiendo unas cajas que son la tecnología SHD. Con esa tecnología vamos a ir desbloqueando todas las habilidades. Durante el transcurso del juego vas a tener la oportunidad de desbloquearlas todas. Solamente deben de equiparse cada una de ellas y usarlas. Así sea solamente para probar o que sea la que a usted más le guste. Simplemente para el logro se necesita que uno las use todas. A mí solamente me hace falta usar la de pulsos. Que vamos a ir ahora a usarla para que se desbloquee el logro. Las otras ya yo las usé previamente. Vamos a ir ahora a usar la de pulsos. Bien, ya estamos aquí fuera del campamento o de la base de operaciones para probar los pulsos que lo tengo en el botón RB. Vamos a tirarlo. Y de esa manera se desbloquea el logro. Es un logro súper, 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 súper fácil mi gente. Todo el mundo lo debe de hacer. Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes. Agradecería un like y se suscriban al canal. Hasta la próxima mi gente.